Conservo la memoria física de la situación esta, ¿no? Un misterioso virus inquieta a China. Es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido. La mortalidad oficial por coronavirus en Italia en marzo y abril suman casi... Alemania confirma el primer caso de coronavirus en su país. Sentía la sensación tal vez de películas de Hollywood, ¿no? De esos que están en la playa y ven que se viene el tsunami. Fundación Soberanía Sanitaria. Ah, la pelota. ¿Cómo es la soberanía sanitaria? ¿Vos sabés que es una fundación donde aparentemente hay funcionarios y exfuncionarios? Porque yo lo primero que pensé, y lo pienso todavía hasta que me muestro lo contrario, esto está financiado con nuestra plata. Dicen que no. Dice el ministro de Salud que no, que no es cierto. Lo que pasa es que no contó cómo está financiado. Habla de esta fundación. Pero lo mejor que puede pasar acá es que nos cuenten cómo se financió.